El concurso Cuba Deportiva es un espacio competitivo diseñado para aficionados e investigadores del deporte. Cienfuegos siempre ha sido una de las provincias más destacadas y en esta décima cuarta edición se alzó con dos lauros. Juan Carlos Zarrías Arias mereció el primer lugar y Julio Miguel Vázquez el tercero. Una competencia que a pesar de la pandemia estuvo reñida por la calidad y cantidad de los trabajos presentados. Para sorpresa nuestra se recibieron más de 100 trabajos de todo el país. Cienfuegos tradicionalmente ha sido una de las provincias que más participa y ocupa posiciones de privilegio y no fue la excepción. Ambos premiados viven en el municipio de Cruces y durante años han sido fieles a la convocatoria del periódico Trabajadores. En esta ocasión la temática les resultó muy atractiva pues consistió en investigar sobre su ídolo deportivo. Nico es un guajiro del pueblo de Guao que trabajaba en el campo y acostumbraba cuando sus hermanos iban a caballo a las labores agrícolas. Él iba corriendo y así se fue puliendo hasta que logró participar en un Juego Centroamericano y obtener una medalla de plata en Panamá 70. En el caso nuestro esta vez escribimos sobre una atleta que ya falleció que se llama Irene Fosbe pero que su actividad principal la realizó como periodista de medios fundamentales del deporte en Cuba. ¿Y usted la ha conocido? Sí, la conocí en Venezuela cumpliendo misión. La historia que se cuenta es bastante real, es bastante apegada a la realidad. Ambos laureados, a pesar de no ser profesionales de la prensa, sienten una gran devoción por la investigación deportiva. Recibir sus diplomas y tener la oportunidad de ver sus trabajos publicados en el periódico Trabajadores, los enorgullece e inspira a continuar participando en un concurso que según ellos destaca por su organización y seriedad. Damaris Leiva Feijó, Notisur.